Hola chicos Estoy, parece que siempre hago videos fuera de un supermercado Acabo de salir de Aldi Pero quería comentar una cosa Noto que ahora los supermercados están ya mejor Ya las estanterías están llenas y no hay tanto pánico Pero noto que la gente parece súper infeliz Vale, y me vais a decir, bueno normal Gordon, normal Pero es que se nota mucho, mucho, mucho La gente no te mira No te mira a la cara, no te mira a los ojos Como si pudieran coger el virus a través de una mirada O algo así Es algo súper curioso, algo que a mí no me gusta Que la gente tenga tanto miedo y tanto, no sé Está muy, muy infeliz, muy infeliz Y es una pena Porque están en el supermercado haciendo la compra Entonces están vivos, estamos vivos Y bueno, no sé Es algo que le pregunté a la cajera ¿Ves a la gente menos feliz o igual de feliz estos días? Y yo, uff, uff, no tiene que ver con antes Sí, sí, la gente es súper infeliz y eso Qué pena Entonces tenemos, chicos Tenemos que, que animarnos un poco ¿Vale? No es para tanto Vamos a salir de eso Vamos a salir de eso Y todo No ayuda a hablar de De, ay, de ¿Cómo va a ser después? Ay, el mundo va en caída Y... Que no ayuda a nada Lo que deberíamos estar haciendo ahora Son planes de cómo Vamos a mejorar la situación después De qué vamos a hacer Para ponernos bien De, de Qué planes tenemos Qué, qué proyectos tenemos Para mejorar La situación después Hemos pasado por peores cosas, eh En la historia de, de De, de La humanidad Eh No Si estamos Si salimos de esto vivos Pues tenemos todo el futuro Por delante, ¿no? Tenemos Podemos hacer Lo que sea Y, y dicen Lo que no te mata Te hace más fuerte Y Es, es cierto Vamos a salir de eso Más fuertes Más unidos Más, eh Conscientes de lo que es importante Y lo que no es importante En la vida ¿Vale? Y, y ya Ahora Después de un par de semanas Sin poder ver A la familia extendida Ya sabes que Lo que no es importante Es el dinero Y el ganar Y, y el invertir Y, y eso Lo que es importante Es estar juntos Eh Pasarlo bien Con la familia Y con los queridos Eso es lo importante Bueno, pero os dejo con otra historia En Mercadona estaba preguntando A la, a la mujer Allí, eh Por la, la compra que hace la, la gente Y yo Eh Entra la gente A comprar muy poca cosa Simplemente para salir de casa Y ella Uh, sí, sí Un paquete de café Eh Un, 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 eh Un bote de chicles O algo así Entonces la gente sale Y entonces la gente sale Por salir Porque no pueden más Y van a Mercadona A comprar muy poca cosa Eh Y por qué no Eh Están desesperados Eh Y me han parado Eh La guardia civil Me ha parado Y me han preguntado Por, eh Mi, mi destino Y de Eh Pero él quería ver El ticket de la compra Y yo Eh Y él, ¿vienes de Mercadona? ¿Vale? ¿Tienes el ticket de la compra? Y yo, no sé si lo he puesto en la bolsa o no. Pero yo, tengo la compra en la parte de atrás. Vale, obviamente no era detective ese chico. Y él dijo, no, enséñame el ticket de la compra. Y yo, pues tengo la compra en la parte de atrás de mi coche. Pues salí, tuve que salir del coche, abrir el maletero. Y él vio la compra y dijo, vale, vale, ya, usted puede salir. Pero se veía a través de las ventanas. Yo le dije, ¿se puede ver? Y él, no, 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 muéstrame el ticket. Y yo, pues la compra está allí. Bueno, entonces, ese chico era muy joven. Y obviamente no va a llegar a los niveles de ser detective. Porque simplemente mirar por la ventana le habría dado la contestación que buscaba. Bueno, entonces, ya voy a casa. Voy pa' casa. Y ánimo, chicos. Es que vamos a salir de esto. Por mis cojones vamos a salir de esto. Vale, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.